Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con ChistMC, feed Dr. Bene, watch out A ver que nos espera con Techi, que siempre es un placer conocer más de él El tema es el Dr. Bene, ok Y el feed con Techi Todo es dinero sucio La política se ha convertido en el juego de los ricos Todo es secreto Y por lo tanto Nos vemos en el próximo video Todo se vale Todo se vale Se vale Quien vende un fake news es un fake news Yo que fue le puso zoom to the next move Al dentro del lupo El futuro no se supuso Conciencia en unión construyo Yo el preview fondue De info que afondearon de a predes Formatearon la font Desfondaron las redes Se dista el incentivo Diferimos de ustedes Pero eso no indica que el respeto se te niegue De que el mundo nuevo Yo como lo veo Entrenamiento de telepatía en los colegios Piñal desastrofiemos Pero que trofeo La mente ve y en breve se concede ese deseo No hay negacionistas Solo una ficticia noticia que nació en Instagram Buena base Y esa brisa limpia Visualiza y activa Pa' que nica pidan green pass Vos creí que el COVID te cuida Oviso y si no te poni en fila De Broca Koshi nunca comí mentiras Vos creí que el COVID te cuida Comprendí sus fucking medidas Hoy es fijo el COVID se vira Dicen que todo se repite Y esto ya ha pasado antes Sin embargo lo importante Es el futuro que me invite A la promesa hacia adelante De romper cadena Establecer nuevos sistemas Económicos Y esto ya ha pasado antes Pero escucha bien Joven latino Que hay un peso Si no Liberas a todo el planeta Poco importa eso Y cada uno de ellos Viven pesadillas de habitantes Y todos estos sueños De una masa crítica pensante Nadie es totalmente perfecto Nadie es tan perfecto En efecto Tengo fe en el flow Y en esto Y con el teji Vamos contra el archivic Enemigo invisible Invisible Divisible Compulsivo Compulsivo Lo máximo Muy bien Muy buena esta canción La lírica también es Muy buena Muy buena esta canción Me gusta mucho Me gusta mucho Lo que vamos escuchando Definitivamente Unos scratch Que va dando Protagonismo A la canción Definitivamente La base musical Que encanta Sobre todo Muy pegadiza Hablando de algo Que sea pegadizo El estribillo Me parece Más que pegadizo Y más que esencial Sobre todo En la finalidad De la lírica Teji como siempre Un gran artista Que en la vocal Siempre se disfruta Encanta estar Escuchando su voz Y esta es la primera vez Que escucho a Doctor Benny Y me gusta también Su manera de cantar Y las barras mismas Que ha clavado Así que Bueno También podríamos conocer Más de él A ver que nos espera Futuro realmente Pero con Teji Siempre es un placer Estar escuchando Junto a su feed Directamente Nada más que decir Gente Les mando un fuerte abrazo Recuerden suscribirse Dar like si le gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau 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 chau